Música Mayor patrullaje policial en zonas de interés, terminales de buses, zonas comerciales, sin olvidar el hostigamiento a focos delictivos, son acciones que permiten que habitantes de la conocida Perla del Cetintrión, Matagalpa, cosen de una mayor seguridad, gracias al plan de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y humana que desarrolla la Policía Nacional. Me parece excelente que tengan estos planes, lo único que a veces uno cuando viene de otro departamento se pone nervioso. Yo iba a tomar bus, voy para la ciudad de Estelí y al ver así de repente tanto movimiento, pues uno no deja de ponerse nervioso porque no sabemos qué es lo que está pasando, pero me parece excelente la idea que tiene la Policía a nivel nacional. Por una forma está bien, porque hay muchos que van con armas y todo, pero yo no, yo ando limpio, vengo a trabajar, digamos, vengo a cortar café. En base a los resultados de las reuniones y asambleas que se han hecho con la comunidad y todas las autoridades municipales y delegados nacionales que están acá, la comunidad ha planteado algunas necesidades e inquietudes, estamos dándole respuesta, estamos apoyándole, estamos brindando el servicio policial correspondiente en todas las áreas de mayor sensibilidad. Las acciones que se desarrollan en los 15 municipios de Matagalpa están encaminadas a fortalecer la seguridad del campo, la seguridad turística, la prevención del avejeato y los accidentes de tránsito, priorizando la presencia de agentes en los tramos de carretera. Lo veo bien, porque hay mejor seguridad, ¿no? Así cualquier cosa, cualquier animal que no viene bien a ver, ustedes lo revisan, lo pueden detectar también. Seguridad para el que tiene el ganado, el dueño, los finqueros. Nosotros estamos dentro de una zona muy cerca de Matagalpa, hay mucha influencia personal y eso nos trae algunos problemas de seguridad, pero gracias al programa de seguridad en el campo hemos logrado que no se den eventos en la finca, ningún tipo de evento delictivo. En el campo estamos desarrollando también retenes policiales para retener o parar un poco el delito del avejeato, esto a nivel nacional, y también aparte de la seguridad en el campo, liberamos protección a los distintos rubros de producción que se dan en las distintas épocas del año. El compromiso de los oficiales de la delegación policial de Matagalpa seguirá siendo el de reforzar la seguridad ciudadana y humana, cumpliendo con el mandato del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, una tarea permanente. ¡Gracias!